El diputado del PAN Humberto Armando Prieto impulsa una iniciativa que reforma los artículos 335 y 337 además de adicionar el 335 bis al Código Penal Federal, a fin de tipificar el delito de abandono de los adultos mayores con discapacidad física o mental y a los recién nacidos y perseguirlo de oficio. La iniciativa, tornada a la Comisión de Justicia, plantea aplicar una pena de 5 a 8 años de prisión e implementarla en la mitad si quien abandona es pariente con sanguíneo en línea ascendente o descendente dentro del cuarto grado. El legislador subrayó que en México hay 10.5 millones de adultos mayores, es decir, 10 de cada 100 habitantes tienen 60 años o más. El 82% está en condición de pobreza y dentro de este rango las mujeres se encuentran en un estado más grave, pues solo 2 de cada 10 cuentan con alguna pensión. Afirmó que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, los ancianos tienen el índice de desarrollo social más bajo en el país, lo que se traduce en pocas posibilidades de vivir de forma digna. Además, la pobreza de los ancianos se refleja en abuso y abandono. Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el 16% de los adultos mayores sufran algún grado de maltrato como golpes, ataques psicológicos, insulto o robo de sus bienes. El mismo estudio puntualiza que la mayoría de las agresiones provienen de sus propias familias y quienes más lo padecen son hombres. Esta condición es más grave en las comunidades rurales del país, pues en las grandes ciudades los adultos mayores tienen más posibilidades de acceder a algún tipo de ayuda. Informó para nuestra Vizionoticias Héctor Juárez.